Hola, soy David Crespo Neira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Es viernes 24 de diciembre, el presidente israelí Itzhak Erzok tuvo una llamada telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin. Durante su conversación, Erzok felicitó al pueblo ruso con motivo de las fiestas decembrinas e invitó al mandatario ruso a visitar Israel. Ambos destacaron también la creciente cooperación entre Israel y Rusia en varias áreas, como la economía y la ciencia. El Ministerio de Salud de Israel confirmó 183 nuevos casos de variante Omicron de coronavirus, por lo que la cifra total de contagios con esta variante en el país se ha elevado a 527. Los casos nuevos de coronavirus verificados en total el jueves fueron un aumento de 1.502, aunque los casos graves se mantienen en 88, la mayoría de ellos personas sin vacunación alguna. Como parte de las medidas ante el repunte de coronavirus en curso en el país, el Gabinete de Coronavirus del Gobierno de Israel aprobó un nuevo esquema de restricciones sanitarias respecto al requerimiento del llamado Pase Verde y la implementación del distanciamiento social en centros comerciales. La normatividad sujeta al visto bueno de un comité de la Knesset entrará en vigor a partir del lunes. En las cercanías de la ciudad palestina de Ramallah, en Judea y Samaria, en lo que se trató de un aparente accidente vial, una mujer palestina de 70 años perdió la vida luego de ser atropellada por un conductor israelí. El conductor reportó el incidente hasta salir de la zona y afirmó que no se detuvo por miedo a alguna reacción violenta de los palestinos, ante lo que las autoridades lo interrogaron y abrieron una investigación. Tras el deceso de la mujer, el grupo terrorista Hamas lo calificó como un crimen por parte de los colonos y lanzó amenazas de represalias contra Israel. De acuerdo con el Canal 12 israelí, el líder de la oposición política, Benjamín Netanyahu, podría tomar la decisión de testificar él mismo en su propio juicio penal actual en el que está acusado de los delitos de soborno, fraude y abuso de confianza, pese a que no está obligado a ello. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.